Ok, tú me dices así. Queridos amigos, soy Antonio Canales. Vamos a ver, Jerez es una ciudad a la cual admiro y amo y quiero con todo mi corazón y la respeto. Y a los jerezanos, tengo allí muchísimos amigos y respeto muchísimo su arte y a los artistas de Jerez. No confundamos los términos. Yo no estoy de acuerdo en la dirección del festival. Creo que no lo hacen bien y estoy en mi derecho de poder criticarlo. Viva el palo cortado. Os quiero mucho, Jerezano, que no confundan la cabeza. Os quiero de verdad ser felices. Adiós.